Pecaron dos hermanitos, se enamoraron a ciegas Sabían que eran hermanos, pero esto no le importaban Los dos eran drogadictos La culpa fue de la hierba Sus padres estaban de acuerdo, porque también se drogaban Ellos compraban la hierba, mientras sus hijos pecaban Y de esta casa maldita El diablo se apoderaba Un domingo en la mañana, ella le dijo a su hermano Espero un hijo de ti, y tú que hacemos mi hermano Y decidieron matarse Para pagar su pecado Buscaron una pistola, y prepararon su muerte Él la tomó entre sus brazos, y le dio cinco balazos Después se quitó la vida Y cayeron abrazados Donde encontraron los cuerpos, tirado estaba un papel Donde dejaron escrito, pidiendo perdón a Dios Y maldiciendo a sus padres Y a la juez drogadicción Los cuerpos fueron llevados, derecho a la funeral Ahí pasaron tres días, nadie los fue a reclamar Después fueron transportados Al panteo municipal Sus padres fueron hallados, por la calle principal Sucios y dando de gritos, los dos enfermo mental Así los dejó la hierba No se pudieron salvar Hierba, goma y cocaína Te dan el mismo final Hay que andar con más cuidado Si nos queremos pasar Aquel final tan amargo De dos hermanos carnal De dos hermanos carnal De dos hermanos carnal